¿Qué es la presidenta de Castilla-La Mancha y el consejero de Economía y Hacienda? ¿Qué es la presidenta de Castilla-La Mancha y el consejero de Economía y Hacienda? ¿Qué es la presidenta de Castilla-La Mancha y el consejero de Economía y Hacienda? ¿Qué es la presidenta de Castilla-La Mancha y el consejero de Economía y Hacienda? La tercera comunidad autónoma donde más va a caer la economía en España. Eso van a significar miles de personas que van a volver a ingrosar las listas del desempleo en Castilla-La Mancha. Y todo esto es fruto de una política económica absolutamente equivocada. Esta mañana hemos solicitado la comparecencia de la consejera de Fomento para explicar la postura que ha tenido el gobierno de Castilla-La Mancha en la última comisión de explotación del traspase. Porque lo que es inconcebible es que al momento que yo he entrado en esta sala todavía no se supiera qué había votado la Junta de Comunidades en esa comisión de explotación del traspase. Que el gobierno de Castilla-La Mancha no diga cuál ha sido su postura. Si la ha apoyado o no lo ha apoyado.